Vamos a hacer una simulación de Packaging utilizando Illustrator, CS6. Vamos a hacerlo utilizando un trabajo real. Nos han mandado esta muestra y quieren una representación poco más o menos así. De este PDF que aquí tenemos el desarrollo, el trazado que se dice del envase. Vamos a empezar ya el turrón. Lo que hacemos es abrimos Illustrator y desde ahí abrimos el archivo PDF. En este caso es archivo abrir o a mí es más rápido. Así, aparto un poquito el programa y le doy y me lo abre. Nos dice que le faltan una serie de fuentes. Me lo vais a perdonar, como esto es demostrativo, pues lo vamos a dejar así. Como le faltan algunas fuentes, pues veis ahí hace alguna cosa rara. Así que nada. Vamos a imaginarnos que está bien. Comando o control punto para encajar y simplemente exportar. Exportar como Photoshop, por ejemplo. Es un buen formato. Guardar y le decimos imagen plana. Escribir capas no porque no vamos a hacer. Lo ponemos en RGB y así la resolución que queramos, pues a 300 está bien. Así hemos sobraditos para cuando hagamos la representación en 3D y quede en escorzo, pues que no nos pixelen ni nada. Ok. Y nada. Nos lo exportamos a Photoshop. Aquí lo tenemos. Lo abrimos en Photoshop. Bien. Nos lo exportado. Pues estaba así hecho el archivo. No le han puesto fondo blanco y aquí aparece transparente. Nada. No hay problema. Nos vamos aquí a capas. Acoplar imagen. Muy bien. Comando o control R para sacar las guías. Y vamos a poner las guías para tener claro por donde tenemos que ir cortando. Nos vamos aquí. Nos acercamos un poquito y vamos poniendo las guías. Bien. Ya hemos puesto todas las guías. Y ahora tenemos que exportar cada una de las seis caras en documentos independientes. Cogemos la herramienta de seleccionar y con cuidadito, para que sea muy preciso, lo seleccionamos. Esto si aquí en vista dejamos ajustar activado y ajustar a guías, capas, documento, todo, en este caso nos facilitará la faena. Otras veces se pone muy pegajoso y tenemos que ir aquí a vista y quitamos ajustar. En este caso nos viene muy bien. Hemos seleccionado esto y lo que hacemos es copiamos y hacemos un nuevo documento. Como veis, ya automáticamente nos da el tamaño del portapapeles, de lo que acabamos de copiar. Le ponemos un nombre, pues el uno, la primera cara y ok. Nos hace un documento nuevo con ese tamaño y pegamos y nos encaja perfectamente. Y así iríamos haciéndolo con todas, con las seis caras de la misma manera. Seleccionamos, copiamos, documento nuevo, el tamaño ya lo tenemos, le damos el nombre, dos, ok y pegamos. Bueno, y una vez ya tenemos exportada, guardada cada cara en un archivo independiente, nos vamos a Illustrator. Abrimos Illustrator, hacemos un nuevo documento. Vamos a empezar así a 4 RGB, 300 puntos por pulgada de rasterizado. Muy bien, esto si no sale está aquí en avanzado. Ok, muy bien. Y ahora colocamos con archivo colocar y lo buscamos. A mi me gusta más rápido, aparto así la ventana, selecciono todos los archivos de las caras y los arrastro sobre el programa y me los coloca. Mucho más rápido. Bien. Aquí tenemos cada uno colocado. Creo que va así. Lo que vamos a hacer es mirar el PDF para montarlo en el orden correcto. Ponemos aquí esta ventana y abrimos el PDF de referencia. Nos lo pegamos aquí. Muy bien. Y ahora vemos que va efectivamente así. Ese así. Como tenemos las guías inteligentes ajustadas, se pega ahí. Ahí. Opa. Perfectamente. Y sí, este. Es el que va ahí. Y este va ahí. Aquí. Y este aquí. ¿Eh? Muy bien. Ya no nos hace falta esto. Maximizamos este. Con esta herramienta vamos a hacernos la mesa de trabajo que nos quepa el desarrollo. Muy bien. Control punto o comando punto, ¿eh? Y lo tenemos ahí encajado. A ver. Control Y. Y. Parece que aquí está un poco solapado. Es fácil equivocarse. Entonces aquí. Eh. Ahora. Uy. Y tampoco. Ahí. Ahora. Ahora. Ahora sí que se ve perfecto. Control o comando y. O aquí en ver, contornear o previsualizar. Comando punto. Encajamos. Muy bien. Eh. Ahora. Tenemos que. Construir. Un. Un elemento 3D. Un objeto 3D. Y luego lo mapearemos con. Con estas caras. Bien. Entonces. Vamos a utilizar la extrusión. La extrusión es que coges. Un lado. Una cara. O. El fondo. Lo que sea. Una superficie 2D. Y le das grosor. Eso se llama. Extrusionar. Eh. Viene sobre todo del. Del. 3D. Entonces. Por ejemplo. Vamos a partir de este lateral. Eh. Y lo vamos a. Extruir. Pues. Lógicamente. Lo que nos da. Esto. Que es la. La profundidad. No. Que tiene. Que tiene la caja. Entonces. Se hace de la siguiente manera. Me elegimos. Pues eso. Una. Una manera de construirlo. Arbitrariamente. En este caso. Partimos de esta cara. Entonces. Lo que hacemos es. Eh. Tenemos que construir. Un objeto base. Eh. Que va a ser primero 2D. Y es un rectángulo. Hacemos un rectángulo. Y. Que sea. Del mismo tamaño. Eh. Vamos a darle un color llamativo. Le quitamos la línea. Y le damos. Un color así. Que se vea. Para. Eh. Saber. Por donde. Por donde vamos. Lo pegamos ahí. Y ese ahí. Vale. Parece que está. Correctamente. Todo. A ver. Muy bien. Si. Eh. Entonces. Muy bien. Con esto. Ya tenemos la base del 3D. Eh. Vamos a empezar ya. A aplicarle el filtro. Esto es nada. Con el objeto señalado. Nos vamos a efecto. Objeto 3D. Extrusión. Y biselado. Eh. Muy bien. Si le damos aquí. A previsualizar. Eh. Ahí lo. Lo tenemos. Eh. El filtro. Y aquí tenemos. El objeto 3D. Eh. Con esto. Ya tenemos. El lateral. Perfectamente. Dado. El problema. Es la profundidad. Que la tenemos aquí. Eh. Y que está. En. En. En puntos. Eh. Entonces. No se corresponde. Con los milímetros. Eh. Que es en lo que. Mediríamos esto. Eh. Entonces. Casi que sin necesidad de medida. Eh. Vamos a ver. Eh. Cómo. Darle la profundidad exacta. Lo que hacemos. Es. Eh. Esta pieza. La estamos viendo en ortográfico. Que es lo que nos interesa. Veis. Aquí tenemos el mando de perspectiva. Eh. Que nos lo hace más natural. Lo podremos utilizar luego. Pero ahora nos interesa que sea ortográfico. Lo que queremos. Eh. Os lo voy a hacer así. Manualmente. Lo que queremos es. Ponerlo. Así. De cara. A nosotros. Absolutamente ortográfico. Eh. Para compararlo con la medida de ahí. Ya os digo. Que en este caso. Es más fácil poner aquí. Cero. Noventa. Y cero. Eh. Y como veis. Lo hemos puesto de canto. Perfecto. Eh. Ok. Eh. Tenemos la pieza. Perfectamente de canto. Entonces. Vamos a ver qué os parece. Eh. Lo que tendríamos que hacer ahora. Es girarlo. Eh. Porque. Esto. Sigue siendo. Eh. La base. Que en este caso es aquí. Vamos a girarlo. Noventa grados. Para allá. Y lo centraremos con él. Y le. Y le iremos tocando. Hasta que dé la medida. Eh. Esto como es más bien visual. De esta manera. Eh. Es una manera bastante rápida. Que como veis. No tenéis que hacer. Aún. Ninguna medida. Muy bien. Vamos a girarlo. Para tomar la medida. Extrusión y biselado. Se trataría de girarlo. Ups. Vamos a hacerlo. Cero. Noventa. Y en este caso. Creo que es menos noventa. Vamos a ver. Previsualizar. Sí. Es así. Comprobamos. Veis. Entonces. Eh. Menos noventa. Muy bien. Entonces. Veis. Lo que tenemos que hacer. Es. Seleccionamos. Eh. Esta cara. Seleccionamos. Seleccionamos. El objeto. 3D. Apretando mayúsculas. Para acumular. Y ahora. Sin apretar mayúsculas. Ni nada. Tocamos el objeto. Que no queremos que se mueva. Que sirva de referencia. En este caso. Este. Como veis. Se pone. Más fuertecito. Se pone con un marco. Y ahora. Nos vamos aquí. A alinear. Eh. Y lo alineamos. Al centro. Ahí. Y. Bueno. Es suficiente. Porque como es. El ancho. Lo que queremos. Ahí ya nos da. Perfectamente. Referencia. Muy bien. Vale. Ya lo tenemos aquí. Lo señalamos. Nos vamos aquí. Bueno. Ya lo sabéis aquí. En el panel. Apariencia. Y si no. Sabéis dónde está. Ventana. Apariencia. Y os aparecerá. Señaláis el objeto. Y aquí aparecen. Veis. Los filtros. Eh. Que le hemos puesto. Le damos. Mm. Aquí. Y previsualizar. Eh. Para que lo veamos. Eh. Los cambios. Que. Que le hacemos. Eh. Os recuerdo. Voy a moverlo. Y luego deshago. Eh. Pero os recuerdo. Que esto es. Eh. El cacharro. Eh. Ahí. En 3D. Pero que lo estamos viendo. De canto. Muy bien. Lo tenemos en previsualizar. Y lo tenemos en la posición. Y todo. Y lo que queremos. Veis. Nos falta este. Este trozo por aquí. Y este por aquí. Para que nos dé el ancho perfecto. Eh. Esto está aquí. En profundidad de extrusión. Eh. Veis. Ahí. Seleccionamos. El numerito. Y con las teclas. Hacia arriba. O hacia abajo. Veis. Enseguida. Uh. Lo podéis ajustar. Ahí. Eh. Es que me da igual lo que mida. Ya sé que es. Exacto. Ok. Muy bien. Pues ya lo tenemos. Ya tenemos. El trasto 3D. Ahora ya si lo podemos poner en la posición que queramos. Eh. Vamos a darle un poquito de perspectiva. Eh. Y nos lo giramos ya bonito. Eh. Ahora ya vemos. Lo que es. Vamos a ver que no me líe. Porque como es muy parecido. Yo creo que esta es su posición. Eh. De todas maneras. Cuando lo hagáis. Igual me equivoco al poner alguna cara. Eh. Pero bueno. Es simplemente una cuestión de tenerlo controlado. Eh. Entonces vamos a ello. Aquí tenemos el objeto 3D. Y como habéis visto. Con el filtro. Eh. Lo podemos poner en la posición que queramos. Eh. Pues bien. Ahora vamos a mapearlo. Para ello. Hay que darle. A este botón. Pero. Aún no podemos hacerlo. Vamos a ver que hay que hacer primero. Para ello. Hemos de convertir. Cada cara. En un símbolo. Eh. Eh. La razón es. Bueno. Porque es así. Como lo han hecho en Adobe. No porque. Haya que repetirlo en varios sitios. Ni nada. Porque el símbolo. Suele tener esa utilidad. Aquí tenemos el panel símbolos. Y si no ya sabéis. Se invoca desde aquí. Símbolos. Y bueno. Ya hay unos. Que trae por defecto. O no. Según. Eh. Según les dé. O según la versión de Illustrator. Que tengáis. El caso. En este caso. Para no liarnos. Eh. Estos. Le damos aquí. Y los borramos. Para que solamente estén los nuestros. Bien. Eh. Como se hace un símbolo. Se señala. Y se le da aquí a. Símbolo nuevo. Veis. Nuevo símbolo. Pero no nos va a dejar hacerlo. Le decimos que sí. En principio parece que traga. Veis. Nos pregunta el nombre. Tipo. Clip de película. O gráfico. Da igual. Esto es para trabajarlo con flash. Eh. Que es un programa de animación. En este caso es irrelevante. Y lo demás. Tampoco nos. Lo vamos a. A utilizar. Simplemente el nombre. Pero. No nos deja. Veis. Una definición de símbolo. No puede contener una imagen enlazada. Eh. No que no pueda contener una imagen. Sino enlazada. Eh. Esto como sabéis. Está enlazado. Lo pone aquí arriba. Eh. Con el archivo Photoshop. Que hemos creado. De hecho. Si lo cambiamos. Sus cambios se verán reflejados aquí. Muy bien. Lo que tenemos que hacer es incrustarlo. Simplemente seleccionamos todos. Eh. Menos esto de aquí. Menos el trasto 3D. Todos los. Eh. Mapas de vid. Todas las imágenes. Y aquí ya tenemos el botón de incrustar. Eh. Ya está. Ahora ya están dentro del mismo documento. Y. Eh. Ya no dependen de fuera. Comando. Control punto. Comando punto. Y nos lo encaja. Muy bien. Ahora que ya. Eh. Están incrustados. Ya sí que nos deja. Eh. Símbolo. Pues le vamos a poner simplemente un número. Uno. Este de aquí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis caras. Eh. Muy bien. Nos lo vamos a seguir dejando aquí. Todo esto para. Que nos sirva de referencia y no liarnos mucho. Eh. Bien. Aquí tenemos el trasto 3D. Y. Lo mismo. Nos vamos a apariencia. Y. Le damos al botón del filtro. Hmm. Vamos a decir que previsualice. Hmm. Aquí tenemos. Esto lo vamos a dejar todo como está. Le vamos a mapear ilustración. Y nos aparece. Nos aparece esta ventana. Fijaos. Superficie. Una de seis. Son las caras. Y esto de aquí. Es una cara. Cuando está en claro. Quiere decir que. Como está dibujada. La vemos. Y si está oscura. Está oculta. Es decir. Es la de detrás. Vamos a ver. Esta es la primera cara. Esta es. Veis. El fondo nos lo marca afortunadamente. No es una cara. Veis. Es el fondo. Y no se ve. Por eso nos lo marca en gris oscuro. Esto es. Esta. Este es el trasero. Que tampoco se ve. Por eso está en gris oscuro. Ese lado. Que tampoco se ve. Ya tenemos. Y eso es lo de arriba. Ya tenemos. Identificados todas las caras. Y aquí están los símbolos. Que hemos metido. Como veis. Están las caras. Eh. Entonces. Empezamos. Vamos a empezar. Pues con la una. Que es. La tapa de arriba. Que la tapa de arriba. Es esta. Vamos a ver. Si la identifico. Creo que es la última. La seis. Ahí estamos. Le decimos. Cambiar escala. Para ajustar. Así los pequeños errores. Que haya. Veis. Pum. Lo encaja. Y queda perfecto. Eh. Como es una cosa. Para ver. Eh. Eso. Os podéis permitir. Eh. Que no sea tan preciso. Muy bien. Como veis. Nos aparece ahí. Perfectamente. Que hemos acertado. Seguimos con las caras. Aunque no se vean. Como luego. Las usaremos. Esta es la parte de abajo. Que es esa que tiene texto. Entonces. Me parece que es esa. Si. Esa es. Cambiar escala. Para ajustar. No la vemos. Pero está bien. Vamos a seguir. Este. Este de aquí. Pues. Uno de. De estos. Pequeños. Seguimos. El dos. Eh. Si. Parece que el dos. Pudiera ser. Cambiar de escala. Para ajustar. Seguimos. Esa es la otra. Cara. Que será el que está. Boca. Para abajo. Que. Yo creo. Que es. El cinco. Si. Me parece que sí. Cambiar de escala. Para ajustar. Y el otro. Este. Creo que es el cuatro. No lo sé. Ya lo veremos. Cambiar de escala. Para ajustar. Y el seis. La tapa. Que. Vamos a ver. Creo que es. Uff. 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 Ah. Mmm. ¿Será esta? Mmm. Mmm. Me parece que no. Vamos a ver. Voy a probar. Uff. 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 Bueno. Voy a dejar eso de momento. Y ahora lo compruebo. Ok. Ok. Creo que no es esa. Eh. No. No. No es esa. Pero. No lo vamos a toquetear más. Os dejo a vosotros. Que lo hagáis correctamente. Lo de. Os dejo que lo hagáis correctamente. Eh. Y. Vamos a imaginar que está bien. Porque no encuentro esa cara. Me habré equivocado. Pero para no alargar el vídeo. Tutorial. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a. Ventana. Mesas. De trabajo. Mmm. Y. Añadimos otra. Eh. Para trabajar aquí. El 3D. Vamos a girarlo. Porque está volcado. Lo mismo. Lo señalamos. Nos vamos a apariencia. Eh. Control punto. Para centrarlo. Muy bien. Y le damos. Previsualizar. Y. Lo giramos. Así. A ver. No. Estaba bien. Estaba. Bien. Estaba bien. No. No. Este es el único follón. Como estamos haciendo. El vídeo tutorial. Pues bueno. No nos está quedando. Eh. Como veis aquí. Hay. Una equivocación. Hay. Hay un. Este nos ha salido. Invertido. Eh. El invertido. Cuando queremos. Invertir. Alguno. Este por ejemplo. Pues. Simplemente. Veis. Hacemos así. Cruzamos la forma. Veis. Y ya se ve al derecho. Eh. Lo que pasa. Que ya os digo. Nos hemos equivocado. Eh. Nos hemos colado. En una cara. Y tal. Pero como. Pero bueno. Para ver el efecto. Es suficiente. Lo vamos a hacer bonito. Que es lo que nos interesa. Eh. Veis. Esto. Lo ponemos así. Que quede más o menos bien. Bien. Ya lo tenemos ahí. En 3D. Mmm. Y. Bueno. Le podríamos poner. Vamos a ponerle una sombrita. Eh. Lo que hacemos es. Ahí a ojo. Le ponemos. Pues hasta ahí. Porque total. No se va a ver más. Eh. Y. Le damos. Color negro. Lo tiramos para atrás. Organizar. Enviar detrás. Eh. Y. Que te digo yo. Le aplicamos un efecto desenfocar. Desenfoque gaussiano. Previsualizar. Así para que quede un poquillo más realista. Eh. Muy bien. Ahora la aflojamos para que quede más real. Le vamos a aplicar una mascarita. Eh. Nos vamos a ventana. Transparencia. Aquí está. Hmm. Vamos a crear. Una máscara que va a ser un objeto. Y nos vamos a ventana. Degradado. Eh. Y ponemos un degradado lineal. Ahí mismo. Eh. Vamos a empezar con ese. Y ahora. Y ahora. Veremos. Eh. Bueno. Apartamos. Vemos que está ahí debajo. Es que tiene que estar encima. Control Z. Otra etapa. Que pues va a estar. Y seleccionamos así a ciegas. Eh. Lo hemos cogido. Nos vamos aquí. Crear máscara. Veis. Queda más natural. Queda. Más oscuro aquí. Y más claro allí. Podemos. Seleccionar. El degradado. Que es. Veis. El propio objeto en mascarado. O lo. Lo que hemos utilizado de máscara. En este caso. Un degradado. Eh. Y nos vamos al panel de degradado. Y aquí aún tenemos control sobre él. Veis. Lo puedes hacer. Más alargado. O menos. En fin. Se puede. Jugar con él. Espera. Tenemos que ir a transparencia. Y. Activar esto. Porque si no. No podremos. Tocarlo. Tocarlo. Y ahora. Podremos moverlo. Eh. Moviendo. Epa. Nos hemos pasado del degradado. Moviendo. Aún podemos hacer. Unos últimos ajustes. Y bueno. Para no hacerlo más largo. Eh. Ya habéis visto. Como. Se mapea. Eh. Aunque no. Exitosamente. Al final. Pero. Os podéis hacer una idea. De cómo. Se puede. Eh. Crear. Un packaging con. Con. Illustrator. Otro. 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 Otro.